Música Quiero que bailes contigo Pienso a tu vientre a bailar Porque sabes que te quiero Contigo quiero bailar Quiero que bailes contigo Pienso a tu vientre a bailar Porque sabes que te quiero Contigo quiero bailar 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 y sí y y y y y y Baila Vázquez, Robantes, para El Guilí, para Desconchito de Javi, para el policía, Baila Vázquez, Robantes, para El Guilí, para Desconchito de Javi, para El Guilí, para Desconchito de Javi, para El Guilí. Quiero que bailes contigo, cuenta con mi atraudita Porque sabes gente, te quiero, contigo quiero bailar ¡Huefa!, 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 ¡Huefa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!